Yo lloré. Así fue la reacción de Fabiola Vélez al reencontrarse con su amiga de toda la vida, Alejandra Jaramillo, pues luego de varios meses de no verse, ambas se volvieron a abrazar. Está muy bien, está en paz, está tranquila, está pasando creo que uno de sus mejores momentos. Bueno, recordemos que ustedes de cierta manera se distanciaron cuando ella se fue a vivir a otro país, pero la amistad y el cariño siempre está ahí mi Fabio. Sí, siempre va a estar y me da gusto verla feliz y me da gusto verla creciendo, que realmente a los que la queremos y los que hemos estado y compartido con ella mucho tiempo, vemos que realmente ha evolucionado muchísimo lo que está haciendo y le está yendo maravilloso. La pregunta de rigor, ¿ya te cae bien o no el beta? Es que aprobarla es una palabra muy fuerte. ¿Sí o no? ¿Lo pensó? No, no lo conozco. Lo está pensando. Yo no podría aprobarlo ahora. Si tú me preguntas a mí, ¿lo apruebas en este momento o no? Porque no lo conozco. Sí me cayó bien, pero, o sea, honestamente yo tendría que conocerlo un poquito más, pero muy caballero, cuando nos conoció se portó muy lindo, él nos llevó a todos lados, él tenía ideas de ir a comer helados con los niños, de poder llevar a mis hijos a otros lugares y se portó maravilloso. Claro, porque en algún momento tú no estabas tan convencida. Yo no lo conocía, entonces no me pueden a mí preguntar y te cae bien, porque yo no lo conozco. Por eso te diría yo, en este momento todavía no lo apruebo, porque no conozco. Exactamente. Porque yo siempre estoy acostumbrada a estar con hombres más grandes y creo que beta es menor a ella uno o dos años. Entonces yo tengo una creencia, pero yo siempre creo que dirigirse o chequear las creencias en base a una vivencia está equivocado. O sea, realmente hay que ver cómo es el proceso de ellos y cómo les va.